La noche está por un fili, yo te quiero ni una buena disco La música un buen DJ, que pongo una del cangrión, ella Nelly Wissing Una tengo calde, también una de Ibi, la noche está pa' weepen Fumar creepy, mientras te la supo tú de nuevo date un sipi Que ponga una nati de Chintu y Maldi, una loca que ande con la misma noche Randy La noche está por un fili, yo te quiero ni una buena disco La música un buen DJ, que pongo una del cangrión, ella Nelly Wissing Una tengo calde, también una de Ibi, la noche está pa' weepen Fumar creepy, mientras te la supo tú de nuevo date un sipi Que ponga una nati de Chintu y Maldi, una loca que ande con la misma noche Randy Así hasta abajo soy yo, así hasta abajo soy yo Desde la luna, hacia abajo soy yo, por eso te llaman el que habla con los males. Hacia abajo soy yo, hacia abajo soy yo. Hacia abajo soy yo. Veinte Billy, una Z, la matrícula completa. Por respeto, un poquimio, pero revienta. Señorita, buscan dembro. Llegaron a la fiesta, esta noche canta el negro, por eso una revuelta. Diga, vejame a tu falda, mueve el cuarto y anda buscando. Y yo solo quiero verte la espalda, y yo te manda la peleando. Y yo solo quiero ver tu curi, con la disco modelando. Fue tu cara de curi, curi, cuando le doy la franquilla. En la Llego Roma, otro show y baila sola. Otro demo de Llegarro en la consola. Un DJ Joder, la bocina, que hace joda en la vecina. Y si vamos, pensi, mandala. Después tiene una esquina, su sexismo viento, vive gasolina. Anda a jugar. Y ya de nena fina, en forma de la música. Ya con su medicina en boca. Gritándome encima. Otro show de tequila, pone pila y a fila. Aquí va, esperando que el DJ te decida. Poner una a la mía, pa' bailar esa mía. Hacia hasta abajo soy yo. Hacia hasta abajo soy yo. Oh, 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 oh. Hacia hasta abajo soy yo. Oh, 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 oh. La noche está boom, Philly. La noche está boom, Philly. Yo te quiero ni una buena disco, la música un buen DJ. Yo te pongo una del cangri, una de Janely Wisin. Una tengo calde, también una de D. La noche está pa' whipping, fumar creepy. Mientras te la sumo, tú de nubo, date un sipi. Que ponga una nati de Chenchu y Maldi. Que ponga una loca que ande con la misma no te randy. Hacia hasta abajo soy yo. La noche está boom, la noche está boom. Sencilla. Hacia hasta abajo soy yo. La noche está boom, la noche está boom. Desde la fábrica de los éxitos. La noche está boom, Philly. Ronca Music. Hacia hasta abajo soy yo. Hacia hasta abajo soy yo. La noche está boom, la noche está boom. La noche está boom, Philly. La noche está boom, la noche está boom, la noche está boom Hacia abajo soy yo